¡Lilibet Tempo! ¡Aquí ha querido Lili! Porque rompiste todas mis cadenas Y ya no hay nada que me detenga Me paro firme hasta que te vuelvas Hoy, hasta que vuelvas, oh Señor Voy a orarte, a alabarte, a exaltarte A entregarte en todo lo que soy Soy libre, soy libre, soy libre En ti mi Cristo, soy libre, soy libre Soy libre, soy libre, en ti mi Cristo Soy libre, hoy voy a cantarte Porque rompiste todas mis cadenas Y ya no hay nada que me detenga Me paro firme hasta que tú vuelvas En Cristo fuerte soy, no tengo más temor Rodeada de su gracia yo camino hoy No miraré atrás, si puedo en él confiar En vuelta de gloria, envuelta de gloria En Cristo fuerte soy En Cristo fuerte soy Oh, 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 oh ¡Wow! 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 ¡Lily B! ¡Qué emoción! ¡Dios mío! ¡Qué energía! ¡Caramba! ¡Amé la canción! ¡Amé! ¡Mirá la foto! A ver, ¿cómo está Lily B? ¿Cómo estabas en esa foto? Y ahora estás más urbana. Eso. Y más creyente que nunca. Muchísimo más. Me encantó la letra. Gracias. ¡Qué bueno! Realmente para mí es un privilegio estar acá en The Nargon Show. Otro sueño más cumplido, gracias a Dios. Honor que me haces con que digas eso, de verdad. De verdad, estoy muy contenta. Chicas, de verdad. Realmente me sentí en libertad acá. De verdad, me sentí en libertad.